¿Qué tal mi gente? Bueno, hay un medio digital que asevera, que asegura lo que sucedió en el hospital en Sevilla entre Kiko Rivera y su madre Isabel Pantoja. Todos creíamos que se había enfadado Kiko Rivera porque su madre le había dicho a su hermana cómo estaba su estado de salud. Ella lo dijo en Telecinco, en el programa Ana Rosa, y creíamos que ese era el motivo del enfado. Pero no, por lo visto parece ser que todo esto trasciende un poco más de lo que se estaba hablando y no era porque le hubiera pasado información a su hermana de su estado de salud, que ya le sentó mal a Kiko Rivera y lo hizo saber en redes sociales, sino que además también el hecho de que su madre intentara ese acercamiento entre Isa y Kiko. Es decir, que intentara mediar o intentara que se reconciliasen ha sido el detonante para que Kiko Rivera estallase con ella y poco más que se fuera llorando hasta Cantora, según algunos medios digitales, como decimos. Bueno, Arraf Beno descubre lo último de Isabel Pantoja y optar por guardar silencio. Arraf Beno decide no intervenir ante lo nuevo de su futura suegra. Entiendo que tiene un papelón Arraf brutal. Kiko Rivera ha hecho declaraciones muy feas sobre Isa Pantoja, también sobre Arraf. Yo no es porque sea Moro y Marroquín y no sé qué, yo es porque es tonto y gilipí, ¿vale? Es una de las últimas declaraciones que hizo sobre él. Ha estado apoyando a Manuel Cortés, que me parece estupendo, pero a la misma vez ha estado mandando pollitas en Superviviente 2023 a Arraf Beno, con lo cual entiendo que no le habrá sentado nada bien, ni a uno ni a la otra. Es decir, ni a Arraf ni a la hermana. Con lo cual, la madre creo que ahí, por más que haga, yo creo que está todo el pescado vendido ya y muchísimo menos para el tema de la boda, ¿no? Yo creo que estarían incómodos todos, porque tendría que ser un acercamiento real. Oye, que uno de los dos se hubiera hablado con el otro, hubieran quedado, se hubieran visto con toda la familia juntas. Me refiero, Issa con su hijo y con Arraf, con Irene Rosales, Kiko y sus hijas, pero no es el caso, no es el caso, no se va a dar ese caso. Y ya está todo el pescado vendido, ¿no? Bueno, Arraf Beno continúa adelante con los preparativos de su boda, de su próxima boda. Además, el concursal de Superviviente 2023 sigue recuperándose de la secuela de su paso por el reality. Ahora Arraf Beno ha conocido la última decisión de Isabel Pantoja, algo que le influye y por lo que de momento no ha querido pronunciarse. Y yo creo que no lo hará, ¿eh? Bueno, todo se debe al último problema de salud de Kiko, hijo mayor de Isabel, que le ha llevado a ser intervenido del corazón. Un cateterismo, como recordáis, el lunes pasado. Una circunstancia inesperada que ha provocado que madre e hijo acerquen postura. Era Pantoja quien acudía a ver a su hijo al hospital, en el que llevaba ingresado desde el pasado viernes 14 de julio. Arraf Beno sabe que la decisión de Pantoja le afecta directamente. Isabel Pantoja se desplazó hasta el centro hospitalario en un vehículo y no quiso hacer declaraciones a los reporteros allí congregados. Tan solo un gesto con la mano con el que agradecía la preocupación por su hijo en este momento tan delicado. Normalmente ella ya hace muchos años que no hace declaraciones, pero sí que es verdad que agradece a la prensa con la manita, misma sonrisa y va a lo que va, ¿no? Ya sea a visitar a un familiar, a un sanatorio, a un juicio y nada, siempre con la manita y fuera. Bueno, madre e hijo se reencontraron a pesar de la distancia existente entre ellos en los últimos tiempos. Sabéis que hubo un acercamiento en el último también, la última vez que estuvo hospitalizado Kiko Rivera, pero que al final no llegó a cuajar esa relación o retomar esa reconciliación, ¿no? El propio Kiko se mostraba en Instagram agradecido a su madre por haberle visitado. Gracias mamar por venir a verme, por pasar esta tarde junto, que para nosotros fue tan necesaria, afirmaba. Sin embargo, las intenciones de Isabel Pantoja, además de retomar su relación con su hijo, van más allá. Al parecer la tonadillera está buscando que Kiko se reconcilie con Isa. Yo a la madre, a ver, yo a la madre la entiendo, pero realmente no era el momento. No era el momento de estando allí, yo le hubiera dicho, mira, la semana que viene voy a tu casa, lo que yo hubiera hecho si fuese ella. La semana que viene voy a tu casa, Kiko, y hablamos más tranquilo, veo a los nietos, a las nietas, veo a Irene. Eso hubiera sido lo lógico, hacerlo bien. Y ya ahí, cuando lleváis dos, tres horas comiendo, acercando postura, ya han dado las nietas a su abuela 20 abrazos, ya Kiko, que lo tienes ahí cogido, ahí sí podíais haberle sacado el tema, junto con Irene. Mira, sé lo que ha pasado, que esto, que lo otro. Que realmente el que mayormente la ha liado ha sido Kiko. O sea, que realmente el que debería dejar, dar su brazo a trocer, debería ser él realmente. Entonces no entiendo ese enfado que tuvo con la madre. Es verdad que no era el sitio, no era el lugar idóneo para hablarlo. Creo que este fue el error de ella, querer hablarlo en pleno hospital, ¿no? Bueno, según personas de su entorno, Isabel ya le habría pedido a sus hijos que revuelvan diferencias atrás y se reconcilien en el horizonte una fecha, la del cumpleaños de Pantoja, el día 2 de agosto. No van a llegar, ya lo digo yo, con una celebración familiar encantora. Según la misma fuente, Isabel se siente muy feliz tras ese acercamiento a Kiko. En pocos días volverán a verse en la finca, intentarán resolver las diferencias económicas que le separaron. Al parecer este encuentro después de mucho tiempo fue muy emotivo. Cuando Isabel entró en la habitación, Kiko se sorprendió mucho. Bueno, ya sabéis la historia de la herencia esmenada, ¿no? Ahora la cantante tiene como objetivo de Kiko, que Kiko e Isa se reconcilien después de muchos enfrentamientos. Se trata de una tarea difícil, teniendo en cuenta además los últimos ataques de Kiko hacia Raf y a la propia Isa. No me cae bien, no por ser español, sino porque es tonto y gilipé, ¿vale? Decía Kiko sobre Raf en un directo en redes sociales. Unas palabras con las que el hijo de Paquirri dejaba claro lo que pensaba sobre el Ceutí. Isa y Raf son conscientes del deseo de la cantante. Isa Pantoja, por su parte, aprovechaba su intervención en el programa Ana Rosa para referirse a la operación de su hermano. La joven aseguró estar al corriente del estado de Sudaluz de Kiko, pero no se había puesto en contacto con él. Yo con mi hermano no tengo relación desde hace años por razones obvias, pero de esto estoy completamente enterada. Lo importante para mí es que él esté bien. Yo realmente estas cosas tampoco me... No me terminan de cuadrar. Es decir, evidentemente uno quiere que su hermano esté bien, pero no me cuadra. Es decir, si quieres que... Si te importa tu hermano, aunque te haya hecho feos, yo lo llamaba porque es él el que está mal. Aunque sea él realmente el que tenga que dar su brazo a torcer, que insisto, fue él el culpable, ¿no? De sacar aquella exclusiva que si le pegue a mi hermana porque quería, no sé qué, en fin, ya recordáis, ¿no? Bueno, además Isa daba a conocer quién le mantenía al tanto de la evolución de Kiko, que bueno, era su madre. Habrá que esperar a principios de agosto... Bueno, no, eso ni lo leo. No hay que esperar a principios de agosto. Perdón, todavía sigo un poco liado, ¿eh? Mi gente, de entre la llaga y la garganta, en fin, estoy empastillado. Bueno, lo que iba, no hay que esperar al 2 de agosto, no va a haber reconciliación, no vamos a ver en cantora Isabel Pantoja con sus hijos reunidos. Insisto, creo que Isa Pantoja ha tenido también errores. Es decir, tu hermano está en... Hombre, no entre la vida y la muerte, y hay la muerte, pero sí que es cierto... Oye, que ha sido un cateterismo, una operación, que no es del todo súper grave, pero no deja de ser del corazón, ¿vale? Y sí que es cierto que yo lo hubiera llamado, ¿vale? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Yo me alegro. Y cuelga el teléfono. Y que sea él el que mañana le dé al coco y diga, ¡Ostras! Tal y como yo me he portado con mi hermana y mi hermana se ha preocupado por mí. Que, ojo, ya la última vez también fue a verlo y no lo dejaron entrar, no vaya a ser que las emociones, y sea peor. Vale, yo eso lo entendí. Pero también es cierto que podría haberle dicho, hermana, vente la semana que viene. En vez de decirle, no entre, que a lo mejor Irene le dijo, no entre, le podría haber dicho, no entre, pero la semana que viene yo te digo, ¿qué día puedes venir? Que yo ya lo vea más tranquilo, ¿vale? Hubiera estado bien eso también. Yo creo que Isa Pantoja ya ha dado su brazo a torcer en varias ocasiones, cuando es ella la damnificada número uno, no solo ella, sino a Raf, su pareja, que también hay que tenerlo en cuenta, que se ha llevado, bueno, tortas por todos lados por parte de Kiko Rivera. Así que nada, mi gente, no, no lo vamos a ver, no lo vamos a ver junto en Cantora en el 2 de agosto, cumpleaños de Isabel Pantoja. Y nada, me gustaría que dejase vuestro comentario, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!